Que titulé La Buenaventura. Hace mucho tiempo una gitana, leyendo mi mano, dijo que yo bien me casaría y la felicidad como éxtasis iba a llegar siempre a mi puerta. Y yo, loca de emoción, tiré mi ventura al río, sumergiéndome en la piel. Así, despacito, que mi cuerpo se desborde en el espejo de tus ojos y tu deseo infinito, que tu lengua, como una llama viva, alimente mis anticipados sueños. Bésame así, despacio, y desdobla, mi amor. Sea mi ser tibio estremecimiento que seduce el frío de las brumas. Y mi alma, un sol en tu silencio. Deja que mis manos busquen la caricia de tus dedos y mis ojos tus pupilas hondas, fusionando los latidos mudos de este embrujado y predicho amor. Bueno, este poema se titula Cabalgando. Sueño contigo a cada instante, en la cama, en el atrio, en mi sillón. Te veo cabalgando en impetuosas hacas y en vidrio al animal. Quiero que seas mi genético. Te llevaré con brillos a donde quieras ir. Meanderir tus escuelas al ceñirte en mis ancas, mas de dicha plena mi cuerpo librará. Luego, quiero que seas mi potrillo bravío. Trotaré dichosa como en gran corcel. Se afincará mi cuerpo en el tuyo bizarro para enloquecer de gozo y empezar a vivir. Buenas noches. Hoy no voy a leer un poema de mi autoría. Hoy traje un poema de una poeta dominicana que admiro mucho. Ella se llama...